Una nueva forma de intercambio de criterios, conocimientos y análisis de situaciones patológicas en pacientes del país, entra en funcionamiento en 20 entidades médicas. Se trata del programa de telemedicina, que permite a galenos de varias provincias permanecer interconectados con el fin de optimizar los servicios de salud. Vamos a iniciar un proceso de consulta externa de telemedicina. Esto a su vez permite tener un servicio de teleconsulta, que le permite a la entidad médica prestar servicios de medicina a distancia, sin la necesidad de que el paciente acude al dispensario en donde se encuentre el galeno. Ellos verán cuáles necesitan hacer una consulta virtual. Se agendarán los pacientes y se asignará un tiempo de la consulta del médico especialista para que él atienda esta consulta. El sistema emplea usualmente tecnologías de la información y la comunicación. La telemedicina se aplica tanto para la comunicación entre dos profesionales de la salud discutiendo un caso por teléfono, hasta la utilización de avanzada tecnología en comunicación informática para realizar consultas, diagnósticos y hasta cirugías a distancia y en tiempo real. Entonces el sistema está conectado al computador y al televisor. A través de eso nosotros podemos transmitir video y recibir el video y el audio de otros lugares. Podemos conectar otro computador, podemos conectar otra cámara, podemos conectar un proyector, si es necesario nosotros proyectar la imagen. Con esto el Hospital José Carrasco Arteaga se suma a la red virtual de hospitales y centros de salud que operan en el país. Yamil Bustán, El Informativo. El Informativo. ¿